Y mientras se sigue armando, que ya está terminando de armarse la barra, se está armando tranquilo, yo le voy a pedir al Secretario de Cultura de la Municipalidad, a Marcos Montechiari, Coordinadora del Área, a Claudia Banzanduega y, por supuesto, a la Intendente Municipal, Contadora Sara Majorel, que se acerca aquí al escenario. Creo que desde aquí vamos a salir bien, Sara. No sé si está Claudia por ahí, que es la Coordinadora General del evento. ¿Ustedes quieren ver a la barra? Nos estamos preparando para ver a la barra, hay muchísima gente. Yo no sé si tienen números ya, Sara, si le han dicho algo a la gente que está manejando los drones y demás, pero bueno, hay mucha gente. Sara, todo tuyo. Buenas noches. Quédense tranquilos que no voy a cantar ni bailar. Mientras la barra va preparando sus instrumentos, en primer lugar agradecer este marco impresionante de público, realmente estamos emocionados, estamos contentos porque ha superado nuestras más grandes expectativas. Agradecer mucho a Marcos, a Claudia y a todo el staff municipal. Ha sido mucha la gente que ha trabajado para que esta fiesta sea lo que hoy es. Así que aplauso para toda la gente que hizo posible esto. Gracias. Es importante también tener en cuenta el trabajo que están haciendo todos los clubes de Marcos Juárez, trabajando en el bufé, sumándose a esta gran celebración, todos los microemprendedores, el Hospital Abel Ayerza, el grupo de las escuelas primarias de Marcos Juárez también, todos aportando lo que a partir de ahora queremos institucionalizar, la fiesta del corazón productivo. Marcos Juárez es lo que nos representa, empuje, ganas de trabajar, presencia, actividad, siempre dispuestos a acompañar en todo. Muchas gracias por estar y a disfrutar ahora, a disfrutar de esta noche maravillosa que tenemos. Muchas gracias, Sara. Sara Majore, el Intendente Municipal, Marcos Montequear, el Secretario de Cultura, y Claudia Banzandue, la Coordinadora General de los Eventos de la Municipalidad y de este evento en particular en el que trabajó mucha gente y muchas áreas que antes les conté, todas las áreas del municipio que trabajaron para poder llevar a cabo esta fiesta del corazón productivo. ¡Qué hermosa fiesta, el corazón productivo! ¡Escuchá! Mírame a los ojos, dime si no estoy pensando Dime si no notas cuánto te estoy deseando No quiero contarte lo que haría con tu boca Ni quiero asustarte si te digo lo que hago con tu ropa No hay que me quemarte donde nadie te has llevado Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho Con mis labios, con mis besos Y llegar hasta tu centro Lento Quiero saborear tu cuerpo Lento Y cubrirte toda con mis besos Esta noche voy a amarte Lento Hago a despertar tu amor Violento Y sacarte con mi fuego La pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo mientras te amo Lento Lento Díjate en la noche, dime si no estás perfecta Para enamorarnos, para hacer locuras nuevas Lléname de los ojos, lléname de tu presencia Y suéltate el pelo, el señal de que me ha sacado Díjame llevarte donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho Con mis labios, con mis besos Y llegar hasta tu centro Lento Quiero saborear tu cuerpo Lento Y cubrirte toda con mis besos Esta noche voy a amarte Lento Hasta despertar tu amor violento Y sacarte con mi fuego La pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo mientras te amo Lento 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 Déjame llevarte donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho Quiero abrirte desde el pecho Con mis labios, con mis besos Y llegar hasta tu centro Lento Quiero saborear tu cuerpo Lento Y cubrirte toda con mis besos Esta noche voy a amarte Lento Hasta despertar tu amor violento Y sacarte con mi fuego La pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo mientras te amo Lento Lento Ahí va Esta noche, esta noche, esta noche Lento Ya conocí en la taberna de ti Bebí una copa de vino Me dijo vente a mi mesa Y yo le dije vente conmigo Subimos a mi cuarto los dos Ya hasta el alba nos hicimos Me acompaño hasta mi barco de ti Como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu muerto Yo volveré Volveré Serás mi estrella Si tú me esperas Yo volveré 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 Y esto no se acaba, no se acaba Todo el mundo con las palmas Más arriba esta noche Vamos, carajo Vamos, vamos, vamos Y arriba todos A bailar Y dale, dale, dale Muy bien, aquí te has hito palmas ahí Ahora que te despocho ya Basta el arroba Vamos, Adriani No te pido perdón Aunque a veces te llore Me jure mil veces Que nunca más No te pido te caes Para que me la guardes Seamos sinceros Y Dios irá Ya no te pido ver Es imposible Dejar el pasado Y dejar de pasar No te pido que olvides Y empezar de cero Sé bien que esa noche Yo hice mal Fue una noche de copas Una noche loca Desde otros brazos Olvidé tu boca Más de tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Fue una noche de copas Una noche loca Desde otros brazos Olvidé tu boca Más de tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia No Fuerte los aplausos Vamos a continuar Marcos Juárez Con una hermosa canción Algo de lo nuevo De la barra Que ha salido hace poquito En todas las plataformas digitales Con su propio videoclip Y la noche vamos a comenzar Con las manitos bien arriba Todos a ver Todos con las manos arriba Hacia un lado Y el otro El tema se llama Maldita ironía Y comienza Con el grito bien fuerte De todas las mujeres Esta noche Si ya sé que sabes Que me inquietas Y yo sé que juegas A tentarme No te miento Yo también te aviso A ti Pero mi aire No te pertenece Aunque a mi piel La tengas secuestrada Mi cabeza No te nombra Solo a ti No es el momento Ni en lugar Y si me haces elegir No vas a salir Ni en parada Desde el laberinto La cuerda Se puede romper Darde o temprano Maldita ironía Me grita la vida Me escribe canciones Para que desee La noche y el día Maldita ironía Que quiere la vida El fuego y el hielo Me queman los dedos Ardiendo en la duda De si quedarme Con la intensidad O con la ternura Déjame pensar No tengas prisa No quisiera romper la baraja Yo no cambio De camisa fácilmente No sabes lo que te pasará No te puedo prometer el mundo Un segundo Cambia el mundo Para siempre La cuerda se quiere romper Darde o temprano Maldita ironía Maldita ironía Me grita la vida Me escribe canciones Para que desee La noche y el día Maldita ironía Me grita la vida Que quiere la vida Que quiere la vida El fuego y el hielo Me queman los dedos Ardiendo en la duda De si quedarme De si quedarme con la intensidad O con la ternura Maldita ironía Me grita la vida Me escribe canciones Para que desee La noche y el día O sin quedarme con la intensidad O con la ternura Con la ternura Muchas gracias Lo nuevo Doy la barra para ustedes Sigue otro temazo Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder Que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está siendo imposible Sales donde sea Si sales donde sea Te voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Y no estás llorando En toda la calle Veo tu sonrisa Que tú quieres tanto Como moraliza Se me acaba la mesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mando Quisiera que me calle Orgallo Un meteorito Y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos Color café Me hace daño verte Ojalá supiera Desear tu muerte No es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Debo dejar a ir Reconocer Que es el que te desea Si salen donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Y no estás llorando En toda la calle Veo tu sonrisa Que sugiere Tanto como moraliza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me bajo Quisiera que me caiga el rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos Color café Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Es que me bajo Quisiera que me caiga el rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos De tus ojos Todo el café Y si tú me pongo raro 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 Ando buscando un amor Por todas partes Que me sepa querer Sin importarle Que haya sufrido en el amor Que me valga un amargo dolor Que tengo roto el corazón Ando buscando un amor Urgentemente Que me sepa valor Que no me haga sufrir más Un amor Como ninguno Que me sepa querer Que me enseñe a ser fiel Que me dura como ese querer Que no me haga padecer Un amor Como ninguno Que se entregue al amor Que me dé su pasión Que me ame tal como soy Yo necesito un gran amor Como tú Ando buscando un amor Por todas partes Que me sepa querer Que me sepa querer Sin importarle Que haya sufrido en el amor Que me amargo en el amor Que tengo dolor Que tengo dolor Que tengo roto el corazón Que tengo roto el corazón Que me voy a hacer querer Que no me haga padecer Que no me haga padecer Un amor Como ninguno Que se entregue al amor 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 Mi corazón Dos pieles abrazándose Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es de tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si yo soy tu hombre Tú eres mi mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira, pero nosotros dos somos verdad Si yo soy tu hombre, tú eres mi mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Si yo soy tu hombre, tú eres mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejana o cerca, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo y consigan matar una historia de amor No hay muerte en el mundo y consigan matar una historia de amor Catalina dijo que me llamaba y para mí fue suficiente Con alfileres y con mi pachina nos batuamos para siempre Y el amor sobre la hierba Y su marquita a la siesta Con papel de cigarrillos fabricamos dos anillos Robamos flores en la galería Mientras tú lo carrerías Y caímos en la galería Y caímos en un sueño Tan difícil de alcanzar Sigue tu camino Siempre será el mío Siempre será el mío Sigue tu camino Y así Libre serás Será como tú quieras Será mejor Morir de amor Morir de amor Morir de amor Sí Será Sí Será 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 Como tú quieras Será Mejor Morir de amor Será 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 Como tú quieras Será Mejor Morir de amor Será 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 Mejor Dos Señoras y señores Impresionante La música en vivo De la banda más grande de Córdoba Y la barra ¿La están pasando bien? A ver los que están contentos esta noche Que levanten la mano bien arriba Qué lindo que está Un marco de público Impresionante Bueno, muchos barrabaleros Eh, que han venido esta noche Mirá el cartel Feliz cumple Olivia Eh, Olivia, feliz cumple Ahí estamos Felicidades, felicitas Vamos a saludar A la gente de Castelar presente Gracias por estar Bueno, a la familia Ibarra Taylor Eh, familia de nuestro compañero Raúl Un saludo muy grande La gente de Belville Que ha venido esta noche Gracias por estar Y a todos Aquellos que están con ganas de bailar esta noche Que levanten la mano Bien pero bien arriba Porque vamos a continuar Con las palmas arriba Las palmas arriba Ritmo de cumbia Y si estás sentado baila 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 Lleva, 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 lleva 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 Rosas Tu das que hallara contigo Rosas No sabes lo que persigo Rosas Enamorarte mi amor Rosas para hablarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor Lleva Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Con las palmas arriba Todos Lleva 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 Mar 벚s Lleva Lleva D1 Por D1 1 A LLEVA Los Un Menschen Enamorarte mi amor, rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de amor Y con las maritos arriba todos y un millón de rosas El que nos levanta la mano esta noche se va, se va, se va también ¡Way! 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 ¡Aboquén seguimos bailando esta noche! La banda más grande de Córdoba, la barra Corazón productivo ¡Vamos Juárez! ¡Vamos a bailar! No sabía de tristeza, ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Miradita con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Es más que te emocionan Jesus Yo comí a pensarlo Yo perdí хозяkesis ¡A ver! Un Effectivo Y muy tarde comprendí que no te debí amar Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más Yo jamás oí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, pero te encontré Yo quiero que me digas si valió no la pena Haberte conocido, porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete mi nena Vete, no te quiero, no te quiero ver jamás No, no, no Muchas gracias Marcos Juárez Vamos a continuar con una hermosa canción Dedicada para Felicitas Esto comienza con las varitas bien arriba Todos a ver con las varas arriba, hacia un lado y hacia el lado Y también Con un fuerte aplauso para Juárez con el piano Tú me verás En cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras ni lo pidas Te vas, de mí estoy muriendo Apagas la luz de mi ilusión Y con tu adiós vas consumiendo Lo que quedó de nuestro amor Para echarse así Es como terminar mi vida Sin importarles de la herida Que vas abriendo aquí en mi corazón Tú me verás Tú me verás En cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras ni lo pidas Me verás Porque estaré pensando siempre en ti Lamentarás Que yo no esté en ese momento Escucharé aquí en mi corazón Escucharé aquí en la mente Y buscarás Como refugio en mis recuerdos Para llorar Debas de mí estoy muriendo Apagas la luz de mi ilusión Y con tu adiós Y con tu adiós vas consumiendo Lo que quedó de nuestro amor Para echarle aquí en mi corazón Tú me verás Tú me verás En cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras ni lo pidas Me verás Porque estaré pensando siempre en ti Lamentarás Lamentarás Que yo no esté en ese momento Escucharé aquí en la mente Y buscarás Como refugio en mis recuerdos Para llorar Para llorar Se han perdido los padres estos chicos No se han perdido los chicos Los padres se han perdido Estarán frescos Vení Rodríguez La verdad Cantemos que dice Tú me verás En cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras ni lo pidas Me verás Porque estaré pensando siempre en ti Lamentarás Que yo no esté en ese momento Escucharé aquí en la mente Y buscarás Como refugio en mis recuerdos Para llorar Y esta noche lo oigamos con La Barra El tema que viene ahora se llama La carta que empieza de esta manera Y que dice Y dale, dale, dale Siéntate Vas y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas Un desconocido Que le creyó un beso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez Que te burlas de mí, que me engañas Y fueron divanos las que te escribieron la carta Y han sido mis eras los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Fueron mis manos las que te escribieron la que te pusieron la trampa Fueron mis manos las que te escribieron la que me pusieron la carta Vas y siéntate, tranquilízate Más bien ya estás aquí, que más te da Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas Un desconocido que te escribieron la carta Un desconocido que te escribió un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una sida Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Rías, ven amor, como lo haces con esos amantes Seguro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y encima mis seres los que te pusieron la trampa Y en mi corazón el que llora de pera por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Fueron mis manos las que te escribieron la que te pusieron la trampa Fueron mis manos las que te escribieron la que te pusieron la carta Y fueron mis manos las que te escribieron la que te pusieron la trampa Y fueron mis manos las que te escribieron la gente Y todo el mundo con las manos arriba esta noche ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bravo! ¡Viene el masaje! ¡Bien, bien, bien! ¡Motas gracias! ¡Vamos a seguir en la noche! ¡Vamos a continuar con más música porque estamos contentos, felices! De ser parte de este aniversario, de esta hermosa fiesta, Marcos Juárez ¡Motas gracias, directivos, organizadores! ¡Gracias a todos ustedes por estar aquí! ¡Vamos! Te extraño mi vida y como siempre mi corazón quisiera Sería tu cariño y coronado con luz de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de esta pera ¿Qué será de mí? Dime si piensas o barro, 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 de esta esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta, la tarde respira Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, 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 oh, 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 oh ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera, ¿qué vale la pena el sacrificio? ¿Qué vale la pena? Y todo el mundo con las palmas arriba esta noche. ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega, ¿qué vale la pena el sacrificio? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera, ¿qué vale la pena el sacrificio? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera, ¿qué vale la pena el sacrificio? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera, ¿qué vale la pena el sacrificio? Una noche se me fue, el amor que yo tenía y Dios, dejándome solo y triste, con mucha pena en mi corazón. Desde entonces ya perdí la fe, y no creo más en el amor, voy vagando por el mundo, por mi tristeza y mi dolor. Y mi corazón extrañará, necesito su calor, cantínenos, denme un trago, para ver si calmo este dolor. Porque me muero por dentro, es terrible mi amor, nadie sabe cuánto sufro, ni cuánto llora, mi corazón. Es que llora, 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 mi corazón. Fiesta, 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 que siga, que siga la fiesta. Fiesta, 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 que siga, que siga la fiesta Se te acabó todo ese amor que sentías por mí Dejaste y me dejaste sin saber por qué Te veo, sale y no tienes a quién amar Dejaste al loco aquel día que ha querido más Cuando siga pasando el tiempo te extrañarás Los besos y caricias que yo te superaré Cuando quieras volver tú yo no te esperaré Te vas a repetir de lo que hiciste ayer De lo que hiciste ayer, de lo que hiciste ayer Ay, 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 que sola, sola está No tiene a quién amar Ay, 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 que sola, sola está Ay, 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 no tienes a quién amar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y vamos con actitud positiva Los que están de buena onda con las palmas Las palmas arriba, las palmas arriba Todos a bailar esta noche Sigue la cumbia Seguimos bailando Sigue la barra Vamos todos a bailar Marcos Juárez A bailar Todos ustedes esta noche Escucha, 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 escucha Lo cantamos todos juntos Dale, fue rápido Siempre tú me decías Hasta el fondo, dale Que me amaba Que era tu vida Buenas noches Deseraba todo de ti Porque de mí Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Y ese amor que me curaba azul ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Y ese amor que me curaba Las palmas arriba, las palmas arriba Qué buena onda, Marcos Juárez, dale Este se lo sabe, lo cantamos todos Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esa noche blanca? A nuestras vidas Que han vivido tanto Que han visto mis colores De sábanas de sedar Y cuando llueve Le gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te enoje Amor mío Lo nuestro es como un Eso de una aventura Y lo cantamos bien fuerte Marco Juárez Y estoy aquí Y estoy aquí todo De ti Que en la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que entre nuestras caras Y te haré compañía Más allá de la vida Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré Ahora sí las palmas arriba Venite lo mismo Venite Venite lo mismo Venite lo mismo Nos vamos a dividir el micrófono Con Juancito Lo podemos dividir Pero hoy me toca la gente sentada Mirá Si hoy no ganás Te retiras Vamos a hacer la línea imaginaria Hacia la izquierda Y la gente que está sentada Me tiene que ayudar a mí A ver quién tiene más aguante Hasta el fondo Todo tuyo Empezá vos Juancito Que ayer perdiste Dale Por haber este lado Mirá los que son La cantidad hasta el fondo Quiero ver La gente de este lado Bien arriba Nosotros por más que estemos sentados La gente que está al fondo Tenemos más aguante El grito La gente de la derecha Fuerte Dale Dale Tomá Para uno por dos días más Escuchen todos De este lado El grito bien fuerte De todas mis Me parece que nos empataron Pero ahora le rompemos todo Bien fuerte Uno Dos Tres Y ahora todos juntos Y lo cantamos Dale Alza la mano Si tú quieres bailar Alza la mano Ruso Alza la mano Si tú quieres bailar Alza la mano Ruso No debemos de pensar Que todo es diferente Y momentos como este Quedan en mi mente No sé quién se ve en el verano Cuando cae la nieve Más cerca que pase un momento Y volveremos a querernos Y volveremos a querernos La masa lógica del mundo Nos ha Hola payaso Y el futuro tan cierto Nos ha preocupado Baile payaso Baile Baile Una vez los dos dijimos Hay que separarse Las veces hicimos las maletas Antes de prender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo mi alrededor Si no me falte Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Amor Tú No podrás faltarme Cuando falte todo mi alrededor Que no me falte Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Stop, 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 stop Vení, Juancito Vení Me dijiste que vino tu primo De San Vicente allá Hola, Juaco Este tema es para vos Dale En un hombre de San Vicente Todos los negros Tapan caliente con un potrón Y el negro a cara de mi palma Se cante para el levante Se le acercó Me dijo Vení, venguera Un raten fuerte De mi cintura Van a medar En el pelo Los corazones Se empujaron Y los patadones Partieron ya Y después del lindo tema Empezó el beso De amor De tuve La gringa Estaba re fuerte Era muy ardiente Y cara de píparo La mamá Una vida da salvaje Con un tatuaje Que lleva del popo Se pasa allá O un patrocito Blanco Que revelaba Que aquellos cantos En el afilado Y dos paneles Morojos Que los santos Contenían Con su barpadear ¡Vamos, palazos! ¡Sí! A ver si el payaso Me ayuda ¡Panazo! Pedí palmas Las palmas Las palmas Bien arriba Todos, todos, todos ¡Escuchá! Aquella procesión De testosterona En que las hormonas Formaron parte Del beso al arte Del beso al cuenso Le puso al senso Que aquella noche Después del coche Todo iba a ser fenomenal Llegaron en la casucha El fue directo Hace una ducha Para pensar Y tardar y perezosa Fue la heladera Buscó gaseosas Por contar Que el tipo Una vez limpito Tan desnudito Salió del baño Al comenzar Y en el momento De consumar ¡Ey! Que nos están tirando Chocolate, caramelo ¿Pero qué? ¿Lo que pasó? ¿Sabés qué pasó? ¡Vino Teresa! ¡Vino Teresa, Juaco! Las palmas arriba Las palmas arriba Para vos, Felicita Que te guste este tema Vení a bailarlo ¿No? Lo cantamos, dale Teresa Es una asesina Que cuando camina La ven y dicen ¡Uh! Teresa Usa ropa fina Y todo la mina Cuando mueve Se cú Se pone loca Se ofende con copta Y se muerde la boca Cuando se pone cú Y no le importa Si el novio le corta Se corta una botella Y se viene a bailar Amarco Juárez ¡Carajo! ¡Qué buena energía! Para el viaje de vuelta ¡El grito de las mujeres solteras Esta noche! ¡Qué buena energía! Baile, pañazo Baile, pañazo Baile, pañazo ¡Para Lucifer! Teresa Es una asesina Que cuando camina La ven y dicen ¡Uh! Teresa Usa ropa fina Y todo la mina Cuando mueve ese cú Se pone loca Con verde, con coca Y se muerde la boca Cuando se pone cú Y no le importa Se corta una botella Y se viene a bailar Con el payaso Vení Yo te voy a enseñar El pasito que hacemos en la barra Es un paso para adelante Así 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 Pero Como si estuviera pisando Con caracha Un, dos, tres Sí Baila Aquí Baila Aquí Baila Eso Me ha contado la gente de Marcos Juárez Que vos Sos un mentiroso Como todo payaso Muy mentiroso Así que este tema Es para vos A bailar, a bailar, a bailar Todos los mentirosos de esta noche Para Juancito que se escapó De su casa Mueva, 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 mueva payaso No te dejes engañar Lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dicen Que si te muero te hablas Que en esta vida te dicen Bien chulerías de hablar Palabras, palabras, palabras Palabras que se funden Como el brillo y como el mar Y dice Es mentiroso el payaso Es mentiroso Es mentiroso el payaso Esta noche Que si me quiere Que todo y todo Que no lo rata Que me pergunte Que tú le digas Que me pergunte Que no lo vuelvo a hacer Ahora sí Con el mayor de los respetos Sigue la pepa orizuela Para todos ustedes Muchas gracias Ruso Ruso Siguen disfrutando de esta noche Al compás de la barra Muchas gracias Fuerte Fuerte los aplausos Señoras y señores Qué manera de bailar Gracias al payaso Muchísimas gracias Por la buena onda Y a todos ustedes Fran Fernández Si querés buscarlo Como el ruso Oficial En Instagram Bueno Agradecemos a todos Por estar presentes A los medios de comunicación La gente de prensa Radio Marcos Juárez Radio Activa A la televisora Regional Univar Red Panorama Radio Mujeres Marcos Juárez Radio Sensaciones Radio Centro Y a todos los directivos Y organizadores Por hacer este gran evento posible Y también Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Fuerte los aplausos Para todos ustedes Para los directivos Organizadores Gente de la Secretaría de Cultura Y también para todos Por hacer este gran evento posible Esta noche Vámonos más Porque Sigue La música en vivo De la banda más grande de Córdoba Esto es la barra Y pal Y pal Y pal Y pal Bien arriba Todos Yo sé que tus amigos Estás diciendo Que ya no te importa más De mí Que el tiempo al lado mío Es un capítulo Con ruido Y sin final Feliz Yo sé que a ese hombre Aquí le das Lo que jamás quisiste dar De mí Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tienes piedad No Y no Tal vez le va a resignar Y no llamarte más Tal vez no le va a respetar Y no rogarte más Tal vez le va a dejar Con toda dignidad Que viva su romance más No sé No sé Que de los dos Es el que está perdiendo más No sé Si sabes tú Con el estúpido Que estás Yo sé Que no podrá Quererte como yo Así no te amará Jamás Yo sé que tus amigos Vas diciendo Que ya no te importa más De mí Que el tiempo al lado mío Es un capítulo Con ruido Y sin final Estoy feliz Yo sé que a ese hombre Aquí le das Lo que jamás quisiste dar De mí Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tienes piedad No 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 Tal vez no le va a resignar Y no llamarte más Tal vez no le va a respetar Y no rogarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que viva su romance más No sé que de los dos Es el que está perdiendo más No sé si sabes tú Con el estúpido que estás Yo sé que no podrá Creerte como yo Así no te amará Jamás Amado Que linda A bailar Mil levaritos Bien arriba Todos Con El sol El sol El sol El sol El sol Tal vez no deba resignarme y no llamarte más Tal vez no deba respetarme y no rogarte más Tal vez le va a dejar con toda dignidad Que viva su romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido quizás No sé que no podrá quererte como yo Así no te amarás jamás No, 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 no Ahí va Y esto no se acaba, no se acaba, no se acaba, no se acaba Porque sigue, porque sigue, porque va, porque va, porque va Vamos, no Se nos juega el amor Todo Se nos fue el amor Se nos fue el amor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y vamos todos! ¡Arribando lo que son los últimos de la noche! ¡Adiós! ¡Con Juanglia! Tú sabrás ¿Qué ha pasado entre nosotros dos? Tú sabrás Dime ¿Dónde está aquel calor? Que abrazaron tus cuerpos cada noche de pasión Y ahora todo se terminó ¿A dónde está? ¿Qué nos pasó? Murió el amor Se nos fue el amor Todo terminado Nada, no hay más que hacer Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor Detalles que no siempre he cuidado Amarte más no podía ser Dime amor Dime ¿Dónde está el papá y la mamá? ¿Dónde? Que abrazó tu cuerpo como la noche de pasión Digo el cara flaca Y ahora todo se derrubó ¿A dónde está? ¿Qué nos pasó? ¿A dónde? Murió el amor ¿Dónde? Se ha perdido Se nos fue el amor Se nos fue el amor Todo ha terminado Acá está la cama Acá está Mateo Que lo busquen por acá Veníme En cualquier momento Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor Y esto no se acaba No se acaba No se acaba No se acaba Porque sigue Porque sigue Porque sigue Vamos arriba todos Que vamos buscando la parte final Del show en vivo De la banda más grande de Córdoba Muchísimas gracias A todo este público impresionante Gracias a todos por estar En esta tarde noche Por habernos invitado Vamos a bailar Dejalo todo Porque seguimos con la música Y esto que dice Ahora tú quieres volver Después que todo te di Y me aventaste al olvido Ahora que todo va mal Ahora si me quieres ver Y quieres hablar conmigo Recuerda que ya perdí Que todo puede cambiar Y hoy cambiado has venido Y ya verás Que al final El que la hace las paga Y el dolor De tu traición Ya no lo curas con nada Amor Dice que vas a llorar Llorar Show Show Dice que vas a sufrir Sufrir Cuando comprendas Que te olvides Que hoy te toca perder Dice que vas a llorar Llorar Show Show Dice que vas a sufrir Sufrir Cuando me veas Del brazo de ella Cuando te acuerdes de mí Sala de mí Amor Baile Pacho Baile 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 Cintura Cintura Vamos Bola Y vamos Que nos vamos Muchísimas gracias A todos Hola para los finales Que nos vamos Muchas gracias Dice que vas a llorar Dice que vas a llorar Llorar Chau Chau Dice que vas a sufrir Sufrir Cuando comprendas Que te olvides Que hoy te toca perder Dice que vas a llorar Llorar Chau Chau Dice que vas a sufrir Sufrir Cuando me veas Del brazo de ella Cuando te acuerdes De mí Y nos vamos Con las maritas Arriba a todos A ver con las manos Arriba Un lado Y al otro Un lado Y al otro Muchas gracias Chau Marco Juárez Chau Para todos Muchas gracias Chau 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 Ok 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 Así de esta manera Bien hemos llegado A la parte final Del show en vivo De La Barra Muchísimas gracias Por habernos invitado Estamos muy contentos Muy felices Nos vamos Con las manos Arriba Chau 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 A ver Con las manos Arriba para la foto Vamos a hacer la foto Una foto con toda la gente Apagame esa luz Y prende para allá Así la pepa A todos los chicos De La Barra Ahí está La gente levantando los brazos A ver vamos Dale Camilo A ver a ver a ver Arriba arriba Vamos maestro Podéis un poquito más allá pepa Guarda 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 la pepa Vamos eh Vamos que así nos vamos La foto la foto la foto El que no levanta la mano Esta noche se va a la vida Vamos Salvaje Y todos Saltando Y salte, salte, salte Muchísimas gracias Chau Chau Mi vida transcurría En medio de trabajo Y la rutina De abajo para arriba En la selva de garras y de espinas Y así yo voy meciendo Con este mundo loco día a día Quise ser parola y poder volar Quise ser el sol y poder quemar Tus mejillas en un beso Y que sientan lo que siento Quise ser camino en tu caminar Y se acercó uno chico de verdad Un amante de novela Un ramito de violeta Y nos vamos Chau 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 Salvaje Y armó el trencito ahí Salvaje Y todos arriba esta noche Las vueltas de la vida Me estaban encerrando en mi guarida En mi guarida En este personaje Me fueron acusando de salvaje De salvaje Y así lo voy creciendo Con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poder quemar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu desventa Un amante de novela Un ramito de violetas Quise ser mucho más en tu vida Quise ser lo Quise ser lo Quise ser lo Chau, gracias Chau, chau Chau Gracias, Marcos Juárez Muchas gracias Chau 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 Y nos vamos bailando Chau Vamos bailarinas ahí Vamos bailar recién ¡Vaya! Chau 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 Chau, chau, chau Chau Fue el camino en tu caminar y se acercó el nochito de verdad Un amante de novela, un ramito de violencia Así pasó la barra ¡Chau, gracias! Y nos vamos con las manos arriba ¡Chau, chau! ¡Chau, gracias! Una noche de café me dio, yo la miré y nos enamoramos Yo le di de mi pasión, me dio su corazón y esa noche nos amamos Y es por eso que la quiero tanto, la adoro tanto, ella es mi vida Y a pesar de todo lo pasado, me ha traicionado, no quiero vida ¡Escucha! Romperé tu careta Romperé tu aliento Sacaré tu vida De mi alma romperé el recuerdo Romperé tu careta Romperé tu aliento Sacaré tu vida De mi alma romperé el recuerdo Chau, chau Muchas felicidades Felicidades Gracias a todos Chau, 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 chau Otras gracias El aplauso para la banda más grande de Córdoba Cerró esta primera fiesta del corazón productivo Así se fue la barra Gracias a todos por acompañar Gracias a todos